Coño, verga, güey. ¡Corre, vieja, corre! ¡Corre, hijo de mi vida! Ahí está, ahí está. ¿Otra? Hombre, estoy agarrado, camina, que no lo andan a pisar en el mundo. Pero, pero, ¿cómo es? Bueno, al fin, ahí viene la otra. ¿Qué tienes, hijo? Ya, desde el mismo tiempo, tiramos un poco de gol. ¿Qué es la bachita, de todo eso? No, 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 no. ¿Qué es la bachita? Mucho ron, ¿y qué es, hijo, no? Yo estoy volteando con la barra mucho allá, ¿eh? Déjame la manera, tú y yo de tu manera. ¿Sí, hijo? Ahí, yo estoy en el, ahí, me puedo voltear a la locos, ¿eh? ¿Qué es lo que? Ahí, ahí llenó toda la gente para allá. ¿Qué es lo que? Subtitulado por Jnkoil Venga, voy a salir Ya veo el chico, venga Vamos hombre, suelte Tú eras ven,AKE Feliz